qué tal en esta ocasión vamos a seguir con la dinámica de los vinilos ya no sé si ponerle de nuevo el título 7 vinilos 7 vinilos 7 vinilos para hacer todo el mismo vídeo así que nada les voy a mostrar 7 vinilos que me encantan y que tengo en mi colección y espero que ustedes les gusten vamos a la intro y seguimos con el vídeo qué tal mi nombre es diego solar creo que ya lo dije 45 mil veces ya lo deben saber pero bueno no importa lo digo para los que lo ven por primera vez el vídeo soy tatuador de profesión hago esto de los vinilos y del canal de youtube porque me encanta me entretiene y me gusta mostrarle a la gente para que se puedan armar su colección recomendar discos está bueno a mí me servía ver discos de distintas personas que lo iban poniendo estas páginas que ponen con las fotos de los discos también me gustan porque yo miro la tapa lo busco en spotify lo escucho y si me gusta y tengo plata lo compro si no tengo plata mejor pero bueno en este caso voy a presentar algunos vinilos más que tengo en mi colección y que seguramente le van a gustar recuerden antes por favor suscríbanse al canal desde la campanita del like el like ese por favor quedó como el papo por favor pero bueno no importa se los pido así de onda así yo me motivo un poquito más y puedo seguir haciendo vídeos quiero arrancar con uno que me compré la semana pasada una banda que realmente no muero por por ella pero la verdad que lo conseguí y este disco sí me gusta mucho está bueno de punta a punta no sé si ya lo mostré en algún vídeo y la emoción me hace mostrarlo otra vez importa para los que no lo vieron acá tengo este vinilo que encontré versión brasilera primera edición en un estado impoluto que es este no sé si se ve bien todo de calte electric un discaso de punta a punta esto es una versión divina brasilera gatefold con la foto de los muchachos adentro a ver si así refleja un poco menos las luces el vinilo está en un estado excelente tiene el insert yo no sé si no lo mostré este vinilo en el último vídeo pero lo vuelvo a mostrar no importa estoy contento lo quería mostrar otra vez no importa para el que no lo vio este es un infaltable vamos al segundo bueno este señor no necesita presentación esta es una edición de la nación por ahí muchos me preguntaron qué es la nación porque es gente de otro lado gente de me ha preguntado gente de colombia de méxico la nación es un diario argentino que a la vez saca colecciones de cosas de libros de no sé camionetitas y coches para armar juguetes para chicos y ahora se dedican a sacar vinilos a un precio accesible y cada vez mejor calidad porque al principio venían medio medio ahora se están enverando un poquito y están saliendo muy buenos están sacando por ejemplo en este momento está la colección de queen para el que no lo sabe ya creo que salió el número uno que es a kind of magic creo que es ese no sé si se llama así pero salió el de queen y para los que no quieren comprar los 25 vinilos que van a publicar entre ellos hay vinilos en vivo está también los tres grandes éxitos de queen el 1 el 2 y el 3 que es un espectáculo o sea los tres son un espectáculo así que ya saben si quieren tener los vinilos de queen la nación al precio de 4900 y pico de peso una ganga la verdad para lo que vale un vinilo ahora y vamos con este señor que es una edición que sacó de la nación el ampliar de clavton bueno en la placa que es una maravilla sinceramente creo que además el clavton había tenido el problema hace un tiempo con él con el hijo que todos sabemos qué bueno se cayó del balcón y el muchacho este lo tocó como con un sentimiento a este ampliar que ponía la piel de gallina recomendable 100% es un discazo compra el logo está genial vamos con otro disco de un intérprete que a mí me gusta mucho una mujer que ya presenté un disco en uno de los vinilos en uno de los vídeos anteriores que era blue se llamaba de johnny mitchell en este caso de johnny mitchell les traigo el silbido del césped en verano no tenés nombre creo que se quedó corta con el nombre en inglés no tengo ni idea cómo se llama pero para que vean la tapa está en excelente estado este se lo compré a mi amigo de mike record como siempre impecable mike te vende la posta esto es una maravilla un discazo también johnny mitchell siempre también un poco experimental en los sonidos en el tipo de música una adelantada para la época sé que hay mucha gente que le encanta johnny mitchell me sorprendido de la cantidad de gente que le encanta johnny mitchell la verdad muchachos comprenla es para consumirla es una genialidad vamos con un disco de una banda australiana que a mí en una época se la pegó y sinceramente el cantante y guitarrista me parecía un tipo súper interesante a la hora de tocar y de cantar con una voz especial lo he visto tocar en vídeos en vivo sólo con una guitarrita y el tipo no necesita más nada y esta banda es menac work este disco se llama cargo es un muy buen disco estoy pispiando a ver si vio el año creo que es del año 82 esta es una versión nacional de época en estado excelente se lo compró un muchacho en capital que lo publicó y yo se lo compré la verdad que está nuevito nuevito se escucha genial bueno no tiene insert tiene un sobre de madera el insert no existe pero el vinilo está muy muy bueno cargo de men at work no se olviden muy buen disco es recomendable 100% trae el tema overkill que es uno de los temas más conocidos es un error que es it's a mistake ya estoy perfeccionando un poco mi inglés creo no se me entiende un carajo pero no importa vamos con el otro que sigue para mí a ver con esto siempre es personal nunca se lo tomen como que lo que yo digo es la aposta porque yo sé que hay gente que le gusta mucho y hay otro que le gusta mucho otra banda hay mucha gente que le encanta prince a mí prince no me encanta tanto pero sinceramente con este disco que me animé a comprar de la nación también de la nación una casualidad porque lo agarré y bueno es de la nación en una edición que tal vez bueno la fotografía no está tan buena como en la versión original está un poquito más turbia con un prince semi desnudo en el torso con con su peluca característica tipo afro con unos bigotitos bien a lo prince este disco para mí sinceramente después de haber escuchado el resto en spotify y todos me pueden decir no no pero mejor es por pre rain y todo lo que me digan para mí este disco de de prince es un disco muy adulto muy genial muy bien tocado creo que está tocado en su totalidad por prince todos los instrumentos y grabados todos por él maravilloso maravilloso el año de este disco es del año 79 imagínense que es uno de los primeros discos de prince si no es el primero si me equivoco corríjame abajo alguno dígame si este es el primer disco de prince o no al que le guste mucho pero esto para mí es una joya que hay que tener totalmente totalmente recomendable y esta versión de la nación sobre todo no sé si ya se consigue capaz que mercadolibre alguno que no le gustó lo puso a la venta totalmente recomendable no se lo pierdan dejo para lo último estas dos joyitas que tengo acá que también no sé si lo mostré en algún vídeo espero que no a mí me gusta mucho donald fagen y su banda still done ahora encargué un disco que me lo trajeron llegó creo que en esta semana me lo traen o la que viene se lo encargué a la gente de musicono que de acá les mando un saludo musicono te trae la posta la tiene reclara lo que quieran pedirle se lo encargan lo que no existe lo fabrica no sé cómo hace pero siempre me consigue todo lo que yo le pido menos los de tul no uno me lo consiguió estoy hablando del cohete bueno este disco de still done estoy ansioso esperando el que me llegó pero bueno todavía no lo tengo este disco de still done que es la banda de donald fagen con walter ahora se me hizo una laguna de sepan disculpar mi vejez no vaya a salir ningún hater a decir ahí no se informó no sabe cómo se llama bueno walter no sé cuánto el guitarrista que creo que murió hace unos años conseguí esto que esto yo no soy muy amante de los discos en vivo no sé si lo dije alguna vez a mí me gustan más los discos de estudio pero sinceramente este disco en vivo parece que fuese estudio porque es donald fagen y toda su banda son una banda de músicos súper profesionales súper de conservatorio no te van a hacer un pifie no te va a sonar mal nunca está muy bien grabado se escucha al principio el aplausito de la gente lo bajan desaparece el aplauso y se escucha la música en vivo y casi casi los temas están en sus versiones mejor que las originales sinceramente se los recomiendo un vinilo doble con unos sobres de mucha calidad con unas buenas fotos del teatro donde tocaron dos sobres individuales con un vinilo cada uno eso sí no es hateful es de estas tapas un poquito más anchas donde entran los dos con temas geniales como ricky don't lose my number hey 19 haya bueno esto es una maravilla cómprenlo si pueden está bastante saladito porque bueno todo lo que es still done y donald fagen no sé por qué se le dio un vuelo o sea sí sé por qué porque son muy buenos y no hay tanto pero se le dio como un vuelo muy importante y valen bastante salados pero sinceramente vale cada peso a veces viste que uno compra un disco barato y se terminan siendo una cagada que bueno preferible tener un disco bueno de estos y no tirar la plata en alguna cosa que no nos va a gustar ni nada de eso y bueno ya que estamos con still done vamos con donald fagen lo compré el mismo día casi me echan de casa porque la verdad que me ante una moneda entre los dos pero salieron los dos y yo dije lo voy a comprar porque va va a haber pocos de eso y la pegué porque es muy difícil de conseguir por eso le digo que ahora está muy caro que es este disco como no conseguí todavía mariposa nocturna sin que me quieran romper la cabeza sin decir el cupite la verdad que mariposa mariposa nocturna está carísimo hay una rededición por ahí dando vueltas pero no la puedo conseguir o sea se ve que hicieron poca una tirada muy chica así que no lo pude conseguir estoy recaliente porque yo siempre lo quise ese disco pero no lo tengo lo tuve en sí y lo dejé en españa porque me lo olvidé y todas esas cosas me dejó un montón de cosas donald fagen de night fly o sea mariposa nocturna que en este caso de night fly creo que significa bichito de luz no luciérnaga luciérnaga no bichito de luz cosa nuestra luciérnaga no mariposa nocturna en realidad este disco de donald fagen live también live olvídense no se nota que es live para nada parece que es estudio una genialidad bueno tiene todos los temas de mariposa nocturna por supuesto y new frontier de night fly y todos los discos ruby baby y todos los temas de ese disco que tanto nos gusta a todos porque sé que les gusta a todos y que vale una fortuna estoy buscando también de stil dan de pretzel logic que acá en argentina es la lógica del bizcocho no sé por qué carajo le pusieron ese título la verdad estaría donald medio churriado cuando lo lo hizo pero bueno así son los artistas que iba a ser por eso son artistas justamente y nosotros somos mortales y ellos son inmortales el día que ellos se mueren nosotros seguimos escuchando su música seguimos coleccionando su música y nos vamos a acordar y para contarle a nuestros hijos y a nuestros nietos de un tipo que le puso bichito de luz a un disco o sea un genio un genio así que nada muchachos y muchachas hasta acá llegamos en este nuevo vídeo que estuvo bueno estuvo bueno porque yo cuando muestro los hijos que a mí me gustan la verdad que me gustan los vídeos porque después me los miro yo como un papanata estoy mirando mi propio vídeo así diciendo qué lindo que soy gordo así que nada cortamos acá vamos a ver que me armo para la próxima tienen ideas como siempre hay algunos que se animan y metían ideas otros que me cuestan algunas historias de su juventud cuando compraban vinilos y después cuando grababan casete con el hermano a mí me encanta cuando me cuentan esas cosas yo le respondo a todos y si tarde un poquito en responder quédense tranquilos que yo les voy a responder porque les respondo a todos cuando sea más famoso no lo sé pero ahora les respondo a todos después cuando sea más famoso porque no me da porque por ahí me escriben mil al mismo tiempo y responder mil mensajes creo que necesita todo el día pero bueno espero no llegar a ser tan famoso tampoco es la idea yo quiero recomendarles cosas que les gusten ayudarlos con el tema de los equipos me gusta cuando me hablan a la vez me buscan por instagram y me habla la gente y me pregunta che qué opinas de este equipo qué opinas de esta bandeja qué opinas de esta púa qué opinas de esta cosa yo le doy mi opinión y bueno la verdad que hay algunos que me lo han agradecido me han dicho mira sabes que pude regular la bandeja gracias al vídeo que hiciste de cómo regular una el peso de la bandeja y el portacápsula y no sé qué sabés la verdad que me pone contento es para eso el canal y es para que aprendamos todos un poco así que los dejo les mando un abrazo y que tengan un buen día